Voy a picar la guadaña por un vecino. Voy a enseñar cómo lo hago yo y esta ya le pasaron el radial, la estropearon media. Yo voy a pasarle un poco el filo, voy a picarla, que se trata de rebacarle un poco el filo y luego pasarlo con una piedra. Lo primero hay que rebacarlo a veces por enseñarle un poco cómo se hace. La herramienta es esta, el martillo tiene que ser bien limpio. Si trata de afilar esta parte, estirarla un poco, pero sin pasarse porque si no se quiebra. Y solo la parte inicial del filo. A ver si se puede apreciar bien. Los golpes son todos en el filo. Y luego se pasará la piedra para hacerlo más parejo. Esta ya no se puede recuperar porque aquí tiene mucho desgaste. Y aquí también. La pasaron con el radial. con paciencia, un poco, así. No hay que pasarse mucho, porque si no se quiebran. con paciencia. Así es, toda la boca hay que hacer así Vale, espero que se entendí algo Hasta luego